Pasamos al queso aquí de solera de agua, aquí con la señora, ¿cómo se llama usted? Bertalicia, que venden quesos, compramos un quesito fresco ¿Queso de rancho? Miren, quesos de 110 y de 90 Queso de rancho Y aparte de queso vende también Oreado seco, pero decía cocoque y requesón también Cocoque, requesón, queso fresco y oreado Y aquí estamos a un lado de la primaria, ven, esta es la primaria, aquí en solera de agua Primaria, ¿quién me dijo? Francisco Villa Francisco Villa Si quieren un quesito y van pasando por aquí, en la carretera, pasen aquí con la señora A un ladito de la primaria, para que se lleve su quesito fresco ¿Cocoque sí tiene? Sí Ah, también vamos a llevar cocoque Ahí está, miren, chulada Solito con una tortilla, con salsita y con eso un buen taquito de quesito ¿Para qué quiere mostrar mucho? Sí, por acá Kiki ya está escogiendo unos mangos ¿Esta es manila, no Kiki? Manila Mango manila Hasta cocos y mangos hay de todo por acá Sin duda la costa Michoacán es abundante en todos los sentidos En fruta Y en todos estos productos que se dan por acá ¿Cuánto llevas Kiki? A ver Unos 8 Un manguitos ¿Para una agüita de mango, no? ¿O qué? Un pico de gallo Se va al trabajo ¿Te vas a llevar al trabajo? Se antojan allá Ok Ahorita vamos a ver el jocoque El jocoque Aquí está la báscula Ok Nuevamente para que vean Qué chulada Qué chulada De quesito de rancho Ya tiene tiempo vendiendo Como 5 años Queso y jocoque y de todo Como 5 años Sí Son 20 pesos Miren ustedes 20 pesos en esa bolsa Ajá Barato como Como en la huerta Dicen Dicen el ¿Por qué será que dicen así, Michoacán? ¿Por qué será esa frase? Por la cuestión de que Hay mucho Hay mucho Ajá Por eso para que Y quedó como esa Más barato para que Se venda pues Y quedó por muchos años esa, ¿no? De barato como en la huerta De barato como en la huerta Esa es la frase que Pues ya lleva aquí su Su carga, Michoacán Son varios mangos En 20 pesitos Sí En otros lados ¿Cuánto costará una bolsita de esas, Michoacán? Allá en las ciudades Del centro del país ¿Qué te gusta? Unos 100 pesos Sí Y ahí en Estados Unidos Mucho, mucho más Hombre, ya te venden Cada mango En 20 pesos Cada mango A dólar Miren, por acá Trae el Jocoque Ahí viene Miren El Jocoque Órale ¿Y este vende también Por cantidad O cómo se vende? Lo que se quiera 10, 15, 20, 30 Lo que se guste A ver, échale No sé Pues qué tanto sea 50 pesos No sé a ver Un medio litro 75 Ah, está bien Está bien Ok Mira nomás Este también En una tortillita Con poquita sal Un buen taco De jocoque Y si es de maíz Mucho mejor Tortillita de maíz No, así Obviamente Una hecha a mano Para que valga la pena El sabor es totalmente diferente Ahí está, miren Nos vamos a llevar Un poquito de jocoque ¿La de maíz no le gusta? ¿O qué dice? ¿Cómo que no le gusta La de maíz? Si es lo mero Lo mero efectivo Para el jocoque A ver, por acá Nos va a servir Medio litro Y también barato Como en la huerta Mi Kike Medio litro En 75 No, pues barato Ya siento que Medio litro Te anda saliendo No sé Arriba de Como en 120 150 pesos A ver El visto bueno Y el andas queriendo Tomarle ahí Del directo Del cucharón Creo No, es que me gusta oler Que te pongas Un poquito en la mano Ponte la prueba A ver Que escurra A ver Yo tengo tortilla Y yo no hago La verdad Yo lo compro Sí, pero falta La tortilla Sí A ver, eche Un chorrito en la mano Está rico Para probarlo también Eche Un poquito nomás Porque luego me voy a Me voy a picar Voy a querer Traer un kilo de tortillas Ahorita Aquí está la tortillera Luego luego Uff De lujo, eh Y luego frillito Olvídense Con las tortillitas Un poquito de sal Sí Sin duda Me voy a llevar Un poquito ahí Para darle a los compañeros A ver Si ustedes no son de aquí Si son de Afuera No lo pueden llevar Mucho tiempo Sin refrigerador, eh Ah, ok Tiene que llegar Directo al refri Tiene que hacer Una hielerita Si van a viajar Porque son igual Y el queso fresco Igual Ah, pero digamos Que de aquí a Lázaro Se aguanta No pasa nada Así es Muy bien De aquí a Lázaro No pasa nada Pero sí Ahí está, miren Ese es medio litro En 75 pesos Amigos Por si alguien Gusta pasar Y está aquí Al pie de carretera Vean, no No hay que buscarle nada Nomás que no le tengo flecha Ah, ahí está el letrero afuera Sí, ahí está el letrero afuera Ahorita A ver si lo alcanzamos a ver Ahorita con el video Pero ahí está, miren Ahí está Como no se alcanza a ver Ahí está Aquí tengo una llamada Ahí está el letrero Vean Por si ustedes lo ven Cuando pase Ya sea que vaya Para Caleta de Campos O que venga Hacia Lázaro Cárdenas Usted ve el letrero Y aquí enfrente está La venta de queso Jocoque Y de todo ¿Cuánto va a ser? 185 Mira, ten Páale ahí Ahí está, miren Ya llevamos Nuestro pedido Quesito Y un poquito De jocoque Para probar Con unas tortillitas Calientitas Que nos van a hacer Ahorita llegando Luego dije No, luego Luego va a reaccionar No, no Sí Oye, miren También tiene ciruelos Acá Tiene ciruelos Mira aquí Tiene ciruelos Para allá Luego, luego Dije a ver Qué tal Y sí No le fallé Miren los ciruelos Que casi no tienen Ahorita Porque pues ya Como que ya pasó La temporada Pero mango Si hay mucho Están cargados De mango Este es el Tommy Creo Este es el Heidi El Heidi Ahí están los manguitos Ah, ya es más grande El Tommy Este es Heidi Ok, amigos Pues aquí les dejo Este pequeño video Desde la comunidad De Solera De agua Comprando Quesito Y pocoque Que se hace por acá Al estilo De rancho Ni más ni menos Los invitamos A que prueben Este manjar Saludos Saludos a todos Aquí dejamos este video Desde la comunidad De Solera Nuevamente ¿No es su nombre? La señora Bertalicia Ortiz Muy bien Aquí queda este video Saludos a todos Nos vemos En el siguiente video